Bueno, en el día de hoy, iniciando la semana, hoy es el día del EWAP, iniciando la semana, vamos a comentar algunos temas. Todo el que ya, ya llevamos casi dos semanas haciendo el programa. Parece una vida, ¿eh? Y todo el mundo se ha ido dando cuenta que nosotros no pretendemos dar la última noticia. Primero porque no estamos a la altura, nunca podríamos hacerla, ¿no? No contamos con los recursos, con el talento, no contamos con la posibilidad. Nosotros lo que tomamos es un par, tres, cuatro, cinco, algunas noticias, un puñado de noticias de lo que ocurrió en el día o de reciente, le ponemos el reflector y lo vemos desde distintos ángulos. Del que pensamos nosotros, lógicamente, ¿eh? Pero aparte de eso, damos la posibilidad a que se forme el debate y por eso invitamos republicanos, demócratas, gente que piensa de una manera, gente que piensa de otra. Si recuerdan el debate, el panel sobre el racismo, éramos un montón de gente. Bueno, entonces vamos a empezar hablando hoy, en el enfoque de hoy, sobre el tema de las elecciones, la incertidumbre tras las elecciones. Y yo he dicho repetidas veces, miles de veces. Entonces, es legítimo que el equipo de Biden trate, que piensa que ganó, trate de avanzar lo más posible en su transición. Que Biden escoja las personas que cree lo pueden ayudar mejor a desempeñar sus funciones. Que todo lo relacionado con ese nuevo equipo, esa nueva escuadra, si al final se confirma en dos, tres semanas más que ganó, quizás dos más que tres, pues entonces que vaya adelante. Eso no está reñido con nada, como también es perfectamente legítimo que el equipo de Trump, la escuadra de Trump, hurgue hasta el último intersticio y trate de patalear y buscar la posibilidad de probar si hubo fraude o no. Bueno, ambas posturas son americanas, son legítimas, son lícitas. Una no quita la otra. Nadie tiene más razón que otros para los republicanos. Los republicanos que, bueno, ¿por qué Biden? Porque, señores, él tiene todo el derecho, no va a esperar al último día para moverse. Él tiene todo el derecho a hacer sus exploraciones, a ver quién quiere poner aquí y allá. Y si después alguien le aguarda la fiesta, bueno, se quedó vestido. Pero ¿por qué esperar al último minuto? A mí Biden no me gusta, pero eso no quiere decir que yo lo condene a que no pueda hacer una transición decente que al final conviene al país gobierno mal o bien. Por otro lado, a los demócratas que dicen, ay, pero este Trump, ¿por qué no acaban de? ¿Por qué no acaba de ceder? Bueno, mañana serán dos semanas que Trump está en la candanga. Catorce días. Al Gore se metió 37. Así que shut up. Treinta y siete días se metió Al Gore. Así que tranquilos. Como dice la verbena de la paloma. Julián, que tienes madre. Tranquilos. Yo, como ustedes, demócratas y republicanos, me siento en ascuas. No me gusta la situación. Soy un ser humano de certezas, como casi todos los seres humanos. Pero esto fue lo que nos tocó vivir. Entonces, un lado y el otro, dense una soberana calmada y no demos lata. Esperemos los resultados, cada cual que camine en su dirección. Y vamos a ver qué pasa, porque este país tiene que ir adelante más allá de este momento. No nos podemos fosilizar ni un bando. Ni el otro. Entonces, la incertidumbre yo no la puedo quitar aquí en un programa. La incertidumbre va a estar y el primero que expresa de la incertidumbre soy yo, aunque tenga mis opiniones. La retórica de oficiales que llaman estas elecciones las más seguras. Eso no ayuda. Ayer yo escribí un artículo y entonces está ocurriendo una cosa terrible a un lado y a otro. Cuando tú escribes el sol salió esta mañana a las seis y doce minutos y el que elevado a los demócratas te dice sí, sí, pero a buscar que tú eres un mentiroso porque Biden no tuvo flatulencias en el discurso. ¿Y quién está hablando de Biden y la flatulencia de Biden? Yo estoy diciendo que el sol esta mañana salió a las seis y cuarto. Entonces el republicano me dice yo te veo un poco conciliatorio. ¿Qué te pasa? ¿Se ve? Esto, esto de póker. Yo no he dicho que yo acepto que Biden, que lo voy a felicitar. Yo he dicho que el sol esta mañana salió a las seis y cuarto. Entonces, sea claro. Yo he decidido salir a la palestra pública y tengo que aceptar lo que ustedes escriban. Eso está claro. Al que no le guste que lo contradigan, que no se tire el ruedo. Yo siempre lo he dicho y creo que no ha habido un ciudadano de este condado o de este mundo que me haya saludado porque me ha visto en los medios y al cual yo no le haya dado el más afectuoso abrazo, estrechón de mano o ahora que no se puede por lo menos chocar puños. No creo que nadie se pueda quejar de frialdad. Siempre lo he dicho. El que quiera ser conocido, que cargue con ese paquete, que después no se me haga porque eso es fingir. Pero por el bien del debate, para no desgastarnos, yo sugeriría que nos atuviéramos a lo que estamos hablando. Mira, Albuquerque, tú no sabes nada de meteorología. El sol no salió a las seis y cuarto, salió a las y veinte. Bueno, ya eso es otra cosa. No importa que no estés de acuerdo, pero santo Dios que tiene que ver la flatulencia de Biden o que si yo dijo que sí. Entonces, lo digo para ambas partes, pero es evidente, claro, como yo tengo persuasión republicana, que la mayor aspereza viene de los demócratas. Oye, una persona que bloquee, lo confeso, lo bloquee porque es que esa es la misma técnica de los ciberclarias. Te dan cuerda y te dan cuerda porque te desgastan. Y lo que buscan, sobre todo cuando se trata de mujeres, es que tú digas una palabra de más, una mala palabra, algo ofensivo para decirte que eres misógeno. Yo no caigo en esa trampa. Traté dos veces, hice un escrito. No, porque tú dices mentira. Digo, probemos una mentira. No, porque tú dices que los demócratas hacemos la guerra. Digo, ¿dónde yo dije que los demócratas hacían la guerra? Yo digo que son unos filibosteros a ambos lados. Yo creo que si hay un republicano que reconoce más los problemas de su partido que yo, hay que mandarlo a hacer. Los podrá haber, pero no salen todos los días. Entonces no me desvíen lo que yo digo. Se los voy a advertir ya más claro. Tengo amigos demócratas de los que me honran con su amistad. Y espero no perderla por esta tontería de filibusteros, porque al final son todos filibusteros los políticos. Tengo conocidos demócratas. No tengo ningún problema a debatir en serio, pero no se pongan a estar desviando el tema de los comentarios, porque la plataforma Facebook y todo es un outlet mío, que soy republicano, para ayudar a mi partido republicano. Dentro de eso, con mucho gusto, acepto a todo demócrata independiente. Es mi ambición y para mí que ustedes se fueran sería una derrota, lo confieso, una frustración, porque yo vivo del criterio de todos. Y un like de un demócrata, el like que me da el rating no tiene partido. Usted me vio y ese view suyo demócrata vale lo mismo que el republicano. Hasta el de un comunista vale. Que yo no lo quiero, pero si si quieres dar un like, pues si hay que ver, como dice Guajiro, entonces, pero vamos a mantenernos en el debate. Contradíganme lo que les dé la gana. Busquen en Google oye los comentarios. Voy a leer a leer un par de personas. Yo el viernes estaba totalmente ido por el lío del computer y una persona con mucho respeto me escribió. Ustedes dicen oye, tú estás loco y es verdad que yo no sé lo que estaba diciendo cuando lo dije en su momento lo voy a corregir. Ustedes saben que aquí los errores que se encuentran cuando alguien lo escribe se dicen y se reconoce, pero no desviemos el tema de dónde va. No vayamos a ponerme palabras porque todas esas medidas activas y todas las preocupaciones de línea ya o de o de Washington o de la calle Lubianca o de como se llame. Ya yo las viví, entonces yo trato de ser inclusivo, pero vamos a tenernos al debate. Vamos a ceñirnos al tema con mucho gusto. Podemos estar horas discutiendo, pero no me cambie en palo para la rumba porque no es así. Para eso yo no tengo tiempo. Y lo que decía que esta retórica de los oficiales sean del partido que sea, que dicen que estas son las elecciones más seguras de la historia, ya me huele mal. Ya yo estaba por decir bueno, a lo mejor Trump es paranoico, a lo mejor yo soy también paranoico. Bueno, y sale ese tipo el viernes, dice las elecciones más seguras en la historia de Estados Unidos. A mí me dicen, pruébame que hubo fraude y yo digo, pruébame que fueron las más seguras. Pero qué más segura si es que me puse a investigar y en todos estos años, desde Sheila Jackson hasta la de Chicago y pasando por el de Oregón. Todos los demócratas se han quejado de errores y fraudes de las máquinas. De las mismas dominión, búsquenlo en Google Sheila Jackson, demócrata, protestando. El de Oregón, que no me acuerdo cómo se llama. Yo voy a tratar, vamos a tratar producción en estos días de hacer un compendio y poner esos videítos. Entonces ustedes demócratas se quejaron de las máquinas. No, no quiere decir nada. Puede ser que en esta elección la máquina no haya hecho nada. Yo no estoy diciendo nada, pero no me digan que yo estoy loco por decir que las máquinas pudieron haber creado el fraude. Porque ustedes fueron los primeros que lo sacaron. Por ahí dice Océano Atlántico, que cuando el río suena es porque agua trae. Yo debía leer estos comentarios después, pero de vez en cuando hay alguno que verde con punta guanábana que me saca de paso y tengo que leerlo. Entonces, y es lo mismo a Fidel le dicen, oye, a Fidel le decían cuando se la vaya, le decían, si lo vea, agállate y corre. Le decían, no, porque aquí hay dictadura. Esta es la mejor democracia del mundo. Los regímenes, todos y regímenes no se entienda solo como entiéndase el régimen en el sentido político administrativo de la palabra de cualquier tendencia. Cuando los pinchan, se defienden diciendo que el superlativismo del poder es lo que quiero decirlo. No quería ser tan fismo hoy lunes por la mañana, hoy lunes por la noche, pero el superlativismo del poder. Lo que ustedes demócratas le critican tanto a Trump, una economía como nunca. Cuando un funcionario me dice que estas son las elecciones, si yo no le pedí tanto, yo no quería que me dijera que habían sido seguros y ya yo le iba a dar su mascada. Pero entonces se pone a prometerme Villas y Castilla y yo que no nací ayer y que me he leído dos periódicos y fui a una escuela con un pupitre de bagazo de caña. Sé que no, él no puede saber si fueron las más. No es posible. Eso sí es tremenda mentira. Y como no creo en el poder ya por default, todo lo que venga del poder no me cuadra y del gobierno mucho menos. Entonces ya no le creo. Entonces por ahí algún amigo demócrata, pero y hablándome de no me hablen más de Trump y Melania. Punto, no me den más vueltas, santo Dios, hablemos de lo que estamos hablando. Y me voy a morir a no ser que salga una prueba irrefutable con esta sensación de que me madrugaron en estas elecciones. Es mi derecho. Después voy a acoger a lo que decida la mayoría de los americanos. Por favor, no seré yo a crear sedición, pero me voy a morir con esa sensación. Me madrugaron la frase de César. Reiner Aguilera del otro día, cuando hablamos, cuando decía el viernes de que el sistema americano siempre no de ahora, siempre estuvo plagado de fallas. Y era un acuerdo entre caballeros. Yo creo que esta imagen de César es perfecta. Yo no sé. Estuve llamando a mi amigo el Yoyo, pero hoy es su cumpleaños. Felicidades Jorge Morejón por tu cumpleaños. Ojalá que cumplas muchos más. Él es una de las personas que más sabe de pelota en el mundo de béisbol. Y yo le iba a preguntar si era verdad esto que a mí me habían dicho una vez que el doble play es técnico. El doble play en la pelota es cuando, para los que no conocen mucho el béisbol, es cuando se sacan dos A o seguido. Double play. Y dicen que a mí una vez me dijo, yo no sé si esto es verdad. Estoy saliendo al aire, al pecho. No, pues no me saquen el sable. Pero a mí me han dicho que el que está haciendo el A o en segunda. Que pasa el pie por la mojadilla, pasa el pie después que ya tiró la pelota. Porque si espera pasar el pie con la pelota en la mano, el doble play nunca saldría. Eso me lo dijeron una vez. Si no es así, señores, perdónenme. Pero se me se me antoja hacer una similitud con esto que dijo César el otro día. Era un acuerdo entre caballeros. Mira, sabemos que hay vulnerabilidades, pero estamos de acuerdo en que nadie la va a abusar. Oye, mira, la novia de este tipo es media loca, es media loca y le da por salir en cuero a la calle, pero nadie va a abusar de él. Hasta un día que alguien abusa o hasta un día que un ampaya dice safe porque no pisaste. Y como son acuerdos entre caballeros, pues no se cumplen o hasta un día que me madrugaron. Todo esto puede haber pasado y lo pudo haber hecho el Partido Republicano en su momento. Y yo estaría diciendo lo mismo, contentísimo de haber ganado, pero estaría diciendo lo mismo. Que creo que como americanos nos merecemos tener la certeza de que la persona que salga es la persona que salió electa y que no hay subterfugio de ningún tipo. Punto. Pero como mismo Al Gore tuvo sus 37 días. Bueno, pues el risito de oro tiene que tener lo suyo. Pero es importante, repito, que tratemos sobre todos los republicanos de crear un clima de paz. Yo no creo en las promesas de Biden, porque mientras Biden habla de paz y de y de. Ya yo hoy señalé antier señalé que un amigo mío me dijiste oye, pero te molestaste. Me molesto porque eso es lo se habla de conciliación. Va y de ahí arriba, pero todo el mundo sacando fotos de que si los hijos de Trump presos. Eso no es muy conciliatorio que digamos. No es muy conciliatorio. Después nos digan que somos felicistas. Si vamos a ser conciliadores, conciliadores totales, el que ganó, ganó. Lo felicito y lo aplaudo, pero ya no se les vaya a ocurrir pesarme. Porque muerdo si han aguantado estos dientes 65 años casi deben tener su efectividad. No se pasen que el país está dividido casi a la mitad. No se les ocurra pasarse. Si se demuestra que tuvieron su victoria, disfrútenla y se la voy a aplaudir. Gócenla, pero no se pasen. No empiecen con la pituita, porque ahora les toca gobernar a ustedes. Prepárense. Y que salgan bien las cosas, porque cuando salgan mal, prepárense, porque que ustedes no dejaron chance, dejaron todo sobre el terreno, no tomaron prisioneros. Ahora no pidan agua, que se vació la cantimplora. Todos los burguesitos bitongos estos que nunca han ido a una escuela al campo no tienen idea de lo que les estoy diciendo. Claro, por eso votan demócratas. Que Dios me perdone por esta lengua que tengo. Pero lo cierto es. Y como dije una cosa, digo otra. Que por un problema orgánico, estructural, inherente a nuestra ideología, quien más necesita la paz es la derecha. Y no tengo ningún problema a decirlo públicamente. La izquierda sobrevive, se multiplica en un hábitat caótico y de anarquía. Y puede vivir en la paz también. Lo hemos visto, ha gobernado en muchos lugares, ha gobernado en la paz y se ha retirado cuando ha perdido. Magnífico. Pero la derecha sí no sobrevive en la anarquía por un problema estructural del tejido de las personas que lo siguen. Entonces, los que más necesitamos la paz somos nosotros. No caigamos en la tentación de generar violencia. Violencia está bien la macha por Trump, todo el mundo por Trump, por Trump sin quemar un negocio, que yo creo que fue lo que hicimos. Fueron los otros, lo de siempre. Eso lo voy a comentar más adelante. La paz, la paz es necesaria para la derecha. Para sanar heridas, para reagruparse, para 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 unir criterios, para crear estrategias. La paz es fundamental. No la blandenguería, no dejarse bajar los pantalones, pero la paz. No caigamos en la trampa de la provocación. Jamás. Porque nosotros, repito, por un problema estructural del peso específico, del espesor intelectual y del tejido ideológico de nuestra persuasión político-filosófica, necesitamos un clima de paz, de intercambio libre, de tranquilidad, de estabilidad emocional. Y las tensiones están demasiado. Los nervios están a flor de piel. Tenemos que bajar. Bajar no necesita, no significa bajar la cabeza, no significa someterse, es ser inteligente, es comprar tiempo, es escoger las batallas, es batallar cuando sepamos que vamos a ganar, es saber por dónde tenemos que ir. ¡Gracias! ¡Gracias!